En el Teatro Municipal de Vicuña y ante un gran número de dirigentes sociales de diversas localidades de la Comuna de Oriente a Poniente se hizo la entrega de guías de los Fondos Concursables 2019, la que contiene los 64 programas que entregan recursos que el Estado de Chile pone a disposición de las diversas organizaciones sociales del país. La nota con la periodista Roxana Cepeda. Alcalde, una muy buena convocatoria en el Teatro Municipal de Vicuña con los dirigentes sociales de la mayoría de las localidades interiorizándose, recibiendo este documento que los va a guiar respecto a qué proyectos pueden postular para su organización. Una información súper valiosa que se entrega hoy. La verdad que estamos absolutamente impresionados. Tú bien lo decías. La verdad que la convocatoria respondió mucho más allá de lo que podríamos esperar. Este salón, la parte de abajo del teatro ha separado 200 personas. A lo menos habían 180, 190 personas hoy día acá requiriendo esta guía, pero a su vez también requiriendo información y entendiendo de que vale la pena capacitarse, informarse para poder efectivamente entregar mayores herramientas a nuestros propios vecinos. Muchos eran de juntas de vecinos, otros tantos de clubes de adultos mayores, otros de clubes deportivos, de agrupaciones de beneficios como las que colaboran con el hospital. Bueno, había todo tipo de instituciones, instituciones juveniles, todo tipo de instituciones que vino acá efectivamente a buscar este apoyo, a buscar esta información y se la llevó. Bueno, excelente. Excelente seguir enriqueciéndolo con todas las informaciones que nos puedan ofrecer y a la vez poder participar, poder aprender, porque en realidad darlo a conocer, más que nada, pero aunque siempre hemos estado en conocimiento con toda la autoridad de acá de Vicuña, el alcalde, nuestro alcalde, los asistentes sociales siempre lo están, pero esto es fundamental. Para nosotros es grato de que se nos convoque también como personas en situación de discapacidad, no solamente a DIVI, sino también a Estrella del Valle. Así que estamos súper agradecidos porque la discapacidad se está empoderando y hay una sensibilización aquí del municipio para la discapacidad y esta guía nos ayuda bastante para poder postular a los fondos que nosotros queremos. Para nosotros es fundamental la información para poder postular a proyectos y estar informados del quehacer del gobierno, de la organización, del alcalde, entonces todo eso es muy importante para nosotros. Siempre hemos dicho que cuando todos remamos para el mismo lugar, cuando las instituciones públicas, cuando los municipios, cuando los vecinos, cuando todos nos unimos, claramente obtenemos unos mejores beneficios para nuestra gente. Y hoy día es el fiel ejemplo. Alrededor de 190, 180 personas se han llevado esta herramienta que es esta guía que habla de los instrumentos del Estado que financia, pero habla de fundaciones, habla de embajadas, de diferentes instituciones que efectivamente, donde se pueden presentar proyectos de toda índole. Instituciones muchas veces que uno dice cómo postular, cuál es el formulario, cómo se hace, bueno, toda esa información aparece en esta guía que acabamos de entregar a nuestros dirigentes. Ahora, depende de cada dirigente y de cada organización, cómo utiliza esa herramienta de trabajo. Si quieren o no quieren postular, ya es una decisión que tienen las organizaciones, pero hoy día cuentan con toda la información. Ningún dirigente puede decir, yo no sabía. Eso es lo que tratamos de hacer. Claro, si ellos tienen una consulta en específica, se acercarán, en este caso, a organizaciones comunitarias y ellos los ponen en intermedio de ustedes, los contactan. Por supuesto, nosotros estamos trabajando en conjunto con todos los municipios de la región, estamos trabajando en conjunto con todos los departamentos de organizaciones comunitarias y también ahí estamos como división dispuestos también a escuchar a los dirigentes, estamos dispuestos a apoyarlos, a asesorarlos y trabajar en conjunto, obviamente, con todas las oficinas de organizaciones comunitarias. Si se quieren comunicar conmigo, precisamente, que soy el que ve directamente esta comuna, yo me llamo Patricio Morán, mi celular es 96907-9194, me llaman, me mandan un WhatsApp y les respondemos todas las consultas y dudas que tienen.